¿Qué pasa con el doctor Gerardo Pérez Bustamante? ¿Qué pasa con el doctor Gerardo Pérez Bustamante? Para ver que a la persona que le vamos a extraer un órgano vivo pueda llevar en adelante su vida normalmente sin problema. Son dos cosas distintas y sí hemos tenido casos, platicábamos así rápidamente, en los cuales existe dentro de una familia de 8 o 10 hermanos, ¿verdad? En los cuales todos ellos son potenciales para donarle un hígado, un riñón, ¿verdad? Y sin embargo no se tiene esa cultura por temor a que les va a pasar algo, que no van a seguir viviendo bien, que se van a morir antes de lo que ya de por sí tenemos nuestra esperanza de vida. No pasa nada. Bien estudiados esos pacientes sí se puede donar. Lo único es que tengamos la conciencia de poderlo hacer. Obviamente que nosotros hemos tenido casos de que los papás donan a los hijos, ¿verdad? Obviamente que los pacientes más jóvenes, pues son órganos mucho más jóvenes que pueden tener una durabilidad mayor. Sin embargo, su vida después de donar vivos un pedazo de hígado, un riñón, no pasa nada, ¿verdad? No afecta la calidad de vida posteriormente. Y a veces sí comentábamos que son 8 o 10 hermanos y el único que sale compatible con él no le quiere donar por temor a que le va a pasar algo o se vaya a morir. Sí. Actualmente eso no sucede y ese es un mensaje también para ellos, ¿verdad? Los vamos a evaluar. El protocolo se evalúa de forma muy consciente para que aquel que va a ser donante vivo no afectemos su salud. Por eso se evalúa de forma muy prudente. ¿Y estos son casos reales? ¿Son casos que les ha tocado a ustedes conocer? Sí, efectivamente. Hemos tenido nosotros ahí en el hospital, ¿verdad? Cuando decimos él requiere un donador y tiene 8 o 10 hermanos familiar. Y alguna de sus hermanas, incluso que era la compatible, ella mencionaba, no me van a quitar un riñón y ya no voy a servir. Y eso no es cierto. Pero obviamente por eso se tiene que hacer la evaluación clínica para que el donante lleve una vida regular. Y obviamente de acuerdo a su expectativa de vida. Doctor, retomo una frase que decía usted al inicio del programa. Si no hay donante, no hay trasplante. Pero ¿qué pasa con esta cultura opositora a la donación de órganos? Creo que la tenemos todavía muy arraigada en México, ¿no? Y Oaxaca, por supuesto. Sí, tenemos que seguir trabajando. Es educación, desde la educación que se recibe en las aulas, en la educación que nosotros le damos a nuestros hijos. Y no es una cultura médica estrictamente, es una cultura de poderlo llevar a cabo y que nosotros podamos en algún momento en vida, o si llegamos a fallecer prematuramente, que los mejores donantes son aquellos pacientes que fallecen habitualmente por traumatismos cranocefálicos, por accidentes automovilísticos, por accidentes de este tipo. Ahí el paciente tiene una muerte repentina, accidental, etcétera. Pues es ahí donde son los potenciales, pero no da, donadores, perdón, pero no da tiempo que en ese momento se haga el trámite. Por eso nosotros consideramos que se debe hacer ese trámite con antelación, con anticipación, para que la familia, entre el duelo, entre el dolor que produce la pérdida, pues a veces se refugia en eso y no permite que este paciente, sus órganos puedan darle oportunidad de vida a otros pacientes. Sin embargo, yo mencionaba al principio, creo yo que este ejemplo que hemos tenido nosotros reales con un paciente de Lismo, de Juchitán, si mal no recuerdo, y con una paciente recientemente de Juquila, de Santa Catarina, Juquila, en los cuales ellos donaron sus órganos y permiten en este momento decir que al menos siete pacientes que estaban en espera o con riesgo de fallecer, ellos están viviendo gracias a la buena fe y el acto de amor que han tenido estas familias. Doctor, mercado negro de órganos, ¿es leyenda urbana o es realidad? Es obviamente que probablemente sea real, sin embargo, pues nosotros estamos haciendo las cosas de forma muy legal y yo por eso agradezco mucho al centro, si cualquiera de ustedes tiene un familiar que requiera un hígado, que requiera un riñón, platicarlo como familia, ¿verdad? Y tomar la decisión y estudiarse para ver quién de ellos es el más compatible para poder donarle un riñón, un hígado, etcétera, o médula ósea, tienen que acudir al hospital, no existe otra manera, tienen que ser vistos por atención al usuario, tienen que ser sometidos a un comité de trasplante y tienen que ser registrados en el Centro Nacional de Trasplantes. Nosotros tenemos la licencia, ¿verdad?, para poder hacer este tipo de trasplantes y somos un centro autorizado por los organismos que llevan a cabo estos procedimientos a nivel nacional. Y además la Organización Mundial de la Salud también rige precisamente el actuar de esas instituciones. Sí, de hecho nosotros tenemos que cumplir con esa normatividad y tenemos nosotros completo un equipo. No teníamos un coordinador estatal de trasplante, no teníamos un coordinador de trasplante. Entonces este coordinador incluso ha ido o acude a algunas otras instituciones donde se avisa a nuestro comité que hay un potencial donador. A veces va al hospital civil, a veces va al seguro, a veces va al Issste, para tratar de ser el primer contacto con los familiares del paciente potencial donador. Muy bien, doctor. Por favor, recapitulamos. ¿Cuáles son los órganos más demandados? Sí, el riñón es de los órganos más demandados porque el riñón es un órgano de choque y que se daña por una enfermedad muy común que es la diabetes. El riñón se daña en un porcentaje alto de pacientes diabéticos mal controlados. Y la diabetes a nivel nacional tiene una prevalencia alta aproximadamente del 10% de nuestra población. Eso quiere decir, uno de cada 10 padece diabetes. ¿Y un diabético puede tener un trasplante satisfactorio a pesar de las condiciones en las que se encuentra su salud? Sí, sí puede ser. Actualmente son pacientes que pueden ser sometidos a un trasplante con buenos resultados. Recordemos que hay pacientes que son diabéticos tipo 2, que es la diabetes de los adultos de alguna manera, y las diabetes tipo 1 son diabéticos que inician a muy temprana edad. Y sabemos nosotros que el principal riesgo es la alimentación, el sedentarismo y la obesidad en los niños. Que cada vez por el tipo de vida, pues nos estamos más yendo y teniendo cada vez mayor cantidad de niños obesos, sedentarios, y obviamente con problemas metabólicos a muy temprana edad. Antes veíamos mucho más pacientes diabéticos obesos a mayores edades. Actualmente lo estamos viendo a edades muy tempranas. Y por eso tempranamente se les dañan los riñones. Nosotros tenemos, ese es el órgano más comúnmente, digamos, más demandado. Sin embargo, no es el único, ¿verdad? Y tampoco es la diabetes la única causa. También existen glomerulopatías, enfermedades por los riñones hipoplásicos que no se desarrolla, enfermedades autoinmunes, lupus, etc. La lista es muy grande, pero es el órgano de choque más común. Pero también el hígado, ¿verdad? El hígado también es dañado por una gran cantidad de patología, no solamente por el alcohol. Porque cuando nosotros decimos cirrosis, casi siempre pensamos en el paciente alcohólico crónico. No, la cirrosis no necesariamente tiene que ser por alcohol. Es una causa y sí es la más común aquí. Pero también puede ser el hígado dañado por tóxicos, por enfermedades metabólicas, por porfirias, por una serie de enfermedades, ¿verdad? Que pueden dañar el hígado de cualquier, de varios pacientes. También las córneas, también las córneas por edad son dañadas. Y esos sí, son pacientes de mayor edad, pero que les podemos cambiar nosotros la vida porque les quitamos el lente que se ha opacado y le ponemos un lente nuevo. El paciente vuelve a ver. Y el paciente, muchas veces al quedar ciego, se deprime tanto porque pierde la autosuficiencia y termina tan deprimido que fallece. Oiga, doctor, increíble ver el alcance de la ciencia ya hoy en día y que ha llegado a Oaxaca con estos especialistas con los que cuenta este hospital regional de alta especialidad. Se me hace increíble que también tengamos este trasplante de médula ósea. Esto es algo increíble, ¿no? Sí, sí considero yo que uno de nuestros principales problemas que tenemos en nuestro hospital es el cáncer. Y de estos cánceres, el cáncer hematológico, las leucemias, los linfomas, los mielomas, son enfermedades donde se afecta la célula madre que está en la médula ósea porque de ahí surgen todos nuestros glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos, nuestras plaquetas. Entonces, cambiar esa célula por otra célula, ¿verdad? Una célula madre que dé oportunidad a esto es un procedimiento que se hace y que lo podemos llevar a cabo de forma muy eficiente. Y esto también es otro de los procedimientos, es otro de las donaciones que se pueden hacer en vida. Y que ya se hacen en Oaxaca. Tenemos una gran lista de pacientes y que nosotros queremos iniciar el próximo año lo que es trasplante de médula ósea y trasplante del hígado. En este momento no lo podemos hacer, no lo estamos haciendo, pero precisamente lo que sí estamos haciendo y lo hemos hecho de forma eficiente es el trasplante de riñón, el trasplante de córnea, el trasplante de hueso, ¿verdad? Pero tendremos crecer en ese sentido. Por supuesto que sí, doctor. Y ya que hablamos de temas de salud auditorio, déjeme comentarle, MVM Televisión, preocupado precisamente por la salud del auditorio, inicia una campaña MVM Cuida tu Salud, la cual tiene como objetivo principal regalar limpiezas dentales, así como la toma de la presión arterial a las y los oaxaqueños. Este 3 y 4 de diciembre en la explanada de la Villa de Sachila y el 10 y 11 en la explanada de Santa Cruz, Jojocotlán, estarán precisamente estas brigadas médicas. Lo invitamos para que asista. 3 y 4 de diciembre en Sachila, 10 y 11 en Santa Cruz, Jojocotlán. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!